¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Y como ven, hoy andamos muy equipadas. ¿Con qué? Con mi divinidad. Este, chicos. Y esto es lo que recibimos. Tres muñecos. Jazmín. Bella. El Blanca Nieves. Ahora, un rompecabezas. Unos Ococs. Si no saben que son Ococs, este... Miren. Si no son Ococs, es una alberica de una amiguita. Y, este, una bonita y muy linda cosita. Si se preguntan, ¿qué es esa cosa con el copito de nieve? Este, este, es un rompero de bárbaro. Solo puede ser el de este y lo agarramos. Este, una linda, este, una canostita. ¿Recuerdan los carretos de tu copa? Los más parecidos. Este, y, por último y tierno, pero no menos, por último, pero no menos importante. Unos tiernos bebés. Llamados Cati. Y, el otro nombre es un poco gracioso. Es un perro. Y, una carriolita. Y, una carriolita. Que, ¿qué es lo mismo? Este, no. Este, no. Fíjate este. Fíjate este. No, eso, no tiene. Fíjate este. MeANE. Fíjate este. Fíjate este, ¡pás, y, el otro nombre! ¿Fíjate este? Todo es un marco. Y, el otro nombre es el marco. Fíjate este. Fíjate este. Un marco, ¿qué sabras? Un marco. Un marco, un marco. Este marco. El niñito Dios nos trajo regalos. Mira muñequitas. Vito, y este ya lo hice. Y este ya lo hice. Y este es mío. Y esto es bien nuevo. Y este ya lo hice. Ya. ¿Qué está comiendo, mis hermanos? Me gusta. ¡No, no! ¿Por qué no le gusta a mi hermano? ¿Por qué no le gusta a mi hermano? ¿Por qué no le gusta a mi hermano? ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.